Después de permanecer casi una semana sin agua potable, habitantes de la comunidad de Morocoy finalmente recibieron el suministro del vital líquido. La inundación que sufrió la comunidad causó que se quemara la bomba de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado Capa. Después de gestionar equipo nuevo, se logró cambiar la bomba de agua y el personal de la Capa, y a través de su representante en Morocoy, Neftalí Castañeda, junto con un grupo de pobladores, se logró restablecer el servicio básico en estos momentos de crisis. Por su parte, el delegado de Morocoy, José Puerta, comentó que desde el primer día se ha seguido un plan de trabajo coordinado con la delegación de Morocoy para atender el problema, pero aún falta mucho por atender, ya que sigue en uso el puente improvisado para que la comunidad no quede completamente incomunicada. Para Notivisión, Rosy Dorado.